Nada, porque aquí los tienen en vía nosotros porque saben que somos ladrones internacionales, ¿vio? Porque viajamos para Europa, donde tenemos dos autos cada uno, a donde andamos tapados en joyas, a donde andamos con millones. Me he quebrado una espalda de brisa del auto. A producto de esto, cuando me he quebrado una espalda de brisa, yo sin mentirle, me bajé con mi bate y pesqué a batazo a uno. Pero nunca pensé que me iban a ir a desfrazar la casa de mi papá. Y ahí está la cosa. Llegaron hasta aquí adentro. Usted puede ver, aquí está el zapato del hombre que se metió para adentro. ¿Qué crees que va a ocurrir ahora? ¿Qué va a ocurrir ahora? No sé, vos. Nosotros vamos a cobrar la plata. A mí no me interesa. Tengo dos homicidios más en España. Que tenga uno más aquí no me interesa. Y todo esto viene de productos de Europa. Pura Europa no, eso es compararse con la escuma de pura gente chora. Yo no estoy ni ahí con estos gusanos de aquí.